Tema Nodal, Cristian Nodal, Ángela, Aguilar y Anexos. Vamos a empezar por el suegro, ¿te parece? Va, que va. Empezamos con Pepe Aguilar, que ayer en sus redes sociales, en su Instagram, subió, empezó a hacer un en vivo, ¿no? Así que ya llegó a Los Ángeles, ya no está en Japón, ya llegó a Estados Unidos. Entonces dice, ya llegué aquí, y ahorita les voy a decir algo muy importante, y entonces, ah, pero somos 15 mil, ahorita que seamos más. Y de repente ya eran 20 mil, ya de repente eran 25 mil, y ya cuando dijo, ah, ya llegamos a 30 mil, ah, ok, y pum. Ahí les va lo que les iba a decir. Y cerró su en vivo. Me encantó. O sea, lo que quería era. Chismosos, subir, subir. Era lo único que quería era demostrar. Jugar. La gente, somos chismosos. Yo de hecho fui y le puse un comentario, le puse, se dio cuenta que somos bien chismosos y ni modo, ¿verdad? Y así fue. Y no dijo nada. O sea, la gente está esperando que diga algo el suegro de México, y no dijo nada. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, esto a mí se hace muy chistoso. ¿Tú crees que en esa maleta que estamos viendo en pantalla, cabe de linda? Pues de que, a ver si cabe, de que se meta en esa maleta, no creo. Ajá. ¿Cuánto tiempo la trajeron? Pues imagínate, no llega. Me falta el aire. Sí, está raro. Aparte, yo pienso que por más chiquita que está, no, yo creo que tendría que ser un maletón más grande, ¿no? Aparte, Melinda nunca ha andado con esas cosas, ¿no? Bueno, es que no quiso responder a la prensa. Pero cuando uno quiere responder, responde de algún con sarcasmo, o sea, le saca la vuelta. Es que fue un evento y luego todos se le echaron encima, así como buitres. Y ella dijo, ¡ah, caray, caray! Y salió corriendo. Y entonces, cuando ya la estaban esperando, ella sale, supuestamente, en esa maleta. Sí. Lo que mucha gente decía es que si se pegó con una manzana en la frente, puede hacer eso también, ¿no? Pero yo digo que no. Yo digo que ahí no iba. ¿Qué dice el público? ¿Iba en la maleta o no, Melinda? Saludos desde Ojinaga, Chihuahua. Hola, Estefano. Nos saludos aquí cerca. Hola. Desde Costa Rica. Nos saluda Sonia Rojas. Me encanta su programa. Muchas gracias. Gracias. A ver, que nos digan si creen que ahí iba Belinda. Susi dice que según Maxine Ángela y Nodal se casaron en Italia y que ella está embarazada. ¡Ah, caray! Sí, eso lo acabo. Ahorita lo estaba guardando yo. Eso dijo. Para decirle ahorita. Ahí no cabe ni la hueleja. Hay el rumor. Efectivamente hay el rumor. Hoy en el programa de Maxine Goodside dijeron que se casaron en Italia y que ella está embarazada, dice Maxine Goodside. Eso es lo que dice Maxine. Pues podría ser, podría ser. Bueno, por otro lado, la bebechita, este, la bebechita habló en redes sociales sobre Cristian Nodal. Miren lo que dijo. Dice, les contaré un chisme. Nodal me bloqueó, pero no fue por él. Fue por una novia. Adivinen quién. Belinda, Kazú, Ángela. En realidad nunca entendí. Pero cuando me bloqueó a varias amigas también por la misma persona, ya saben quién. La bloqueó por chismosa y por barribista y por... Y nada caberita, por nada. Ay, sabes que por la voz tan horrible que tiene. La haber criticado, la haber dicho, ay, esa voz es tridente. Y eso fue lo que le dijeron en sus redes, ¿no? Pero a ver, ¿por qué, por qué bebechita siempre está presumiendo que, 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 que los hombres la rechazan? Eso es presumir. Pues es que siempre lo dice, ¿no? No, más bien se cuelga del tema del momento, ¿no? Cuando Arturo Carmona también dijo, ¿no? Sí, que la negó, la negó. Mira, a ver, lee el siguiente comentario. Pobrecita, parecen hambriados con la melaza y luego tus alucines, tanto silicón se le está subiendo a la cabeza. Es una gomita. Entonces, es... Hay gomitas y es a todas, madre. Gomita, no, a nivel, en el entierro. Daniela Alexis dice que no se note la envidia. No es mi culpa que no tengas amigos que te inviten a sus cumples. Entonces, ¿qué tal? Ahí está, pues, la bebechita, o sea, Daniela Alexis, diciendo que a ella la bloqueó Cristian Nodal. ¿Le creemos o no le creemos? Bueno, de que la bloqueó sí, pero... La habría estado fastidiando. A lo mejor le pidió alguna cita o algo. Ajá, o boletos para el auditorio. Déjame, linda, mira, acá hay más carne. Pero qué ganas de colgarse también de esta mujer, ¿no? Siempre colgándose de los eventos. Bueno, ahora, Ramsés Vidente, que ya ven que él siempre da predicciones y muchas de ellas sí se cumplen, a diferencia de Moni. ¿A poco no? De Moni Vidente. No, las de Moni sí se cumplen. Al revés. O sea, si ella dice blanco es negro. ¿No? Bueno. Cristian Nodal. Se ha dicho que iba a ganar Rome, ¿no? En la casa de los famosos. Ah, sí, exacto. Cristian Nodal ya estaría engañando a Ángel Aguilar, según Ramsés Vidente. El Vidente aseguró que Ángel Aguilar le da mucha paz a Cristian, pero él estaría contactando a otra mujer. Ups. No es la bebesita. La pareja confirmó su romance, ya lo sabemos. Pero dice, no es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar. Fueron las declaraciones de ellos, ¿no? Y que todo el mundo hemos estado hablando del tema. Pero ahora Ramsés Vidente reveló que el cantante se siente muy cómodo con Ángela, a quien conoció en plan de amiga, por lo cual la joven le da mucha paz y estabilidad. A Nodal, sin embargo, es él que no habría cerrado ciclos con su pasado, por lo que estaría platicando con una importante mujer de su pasado. Ángela es una buena amiga para Nodal. Ahí lo veo hablando con ella tranquilo. Le da equilibrio, le da paz. Hay una tranquilidad, pero ahí lo veo hablando con otra persona. Ella es muy inteligente, manipuló y controló a su papá. Sí se van a enojar, dice Pepe. Dice que de Pepe y Ángela, ¿no? Y a ver, pero ¿quién sería entonces Belinda? Pues eso se dijo al principio, ¿no? Cuando se habla del rompimiento con Casu, Ángela Aguilar no estaba en el panorama y lo que se decía es que Nodal tenía cuentas falsas en Instagram para hablar con Belinda y que Casu descubrió esas cuentas, que por eso ella se percata de que algo está sucediendo entre Cristian y Belinda. En ese momento, Ángela no estaba en ninguno de los panoramas. Parece que ella andaba por ahí rondando. Ajá, o sea, todo apuntaba a Belinda y no a Ángela. Ahora, este, supongo que Ramsey se refiere a Belinda, ¿no? Porque dice uno de sus examores. Aparte es con la que se ha mencionado que siempre ha tenido comunicación. Ajá, que nunca perdieron contacto. Por cierto, hoy TV Novelas sacó un video inédito de Cristian Nodal en una entrevista con un locutor de los Estados Unidos. El locutor le pregunta sobre si va a ser una fecha en el Zócalo con Belinda. Esto fue en el 2022, después del rompimiento. Y Cristian Nodal le avienta el micrófono. O sea, le avienta el micrófono y se va. Eso lo tiene hoy TV y novelas. Hoy lo, pues, mira, es que volvemos a lo mismo. Como es el tema del momento, todos están colgando, o sea, la bebechita diciendo me bloqueó, ¿no? Y en el caso de este locutor, sacando unas imágenes inéditas que no habíamos visto. O sea, todo el mundo quiere chupar del bote. Porque es el tema de...